este bueno el problema es que le acabo de quitar el internet a mi hijo porque grita mucho hola bueno pues mi nombre es marco sánchez para los que no me conocen y bueno pues hoy hoy les voy a contar lo que nos sucedió en la boda del fin de semana en manzanillo bueno tuvimos dos bodas una el viernes en manzanillo y una el sábado aquí en ajijic pero bueno les voy a platicar de lo que nos pasó en la de manzanillo que desgraciadamente no nos dieron de cenar y fue todo un show este nosotros por contrato tenemos el hecho de que nos deben de alimentar y más cuando las bodas son fuera el problema el problema es que a veces los novios jamás se enteran de una a veces no leen el contrato en el contrato se estipula que nos tienen que dar un lugar y nos tienen que dar alimentos y bebidas nosotros no tomamos así que ni se preocupen por el alcohol nosotros nada más queremos hidratarnos este y bueno el problema es que muchas veces en los hoteles sobre todo en playa como que a los banqueteros hay que estarles rogando para que nos den de comer siendo que a veces falta mucha gente siendo que a veces hay platos de sobra pero lo que hemos visto es de que con los platos de sobra pues se los jamban los mismos meseros o los mismos banqueteros no siempre pero bueno a veces así es este nosotros en el contrato bueno bien estipulado eso que si nos tienen que dar de comer si no de lo si no de lo mismo que están este consumiendo bueno que nos digan es una boda en destino en playa si es bien importante que los que los tiempos se cumplan porque si no se atrasa todo te quedas sin sesión te quedas con una misa corta o necesitas hacerlo de una manera estratégica y contar con un buen wedding este plan es para para este tipo de cosas ya que ya que a veces no lo no lo no lo haces por ahorrarte una lana pero si tiene su si tiene su si tiene su 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 este bueno la cuestión aquí es de que en esta boda en esta boda hubo hubo momentos en los que no se dieron tiempo para unas fotos yo entiendo que 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 le des importancia a tus amigos porque pues quieres mucho a tus amigos pero aprovecha el fotógrafo muchos de los amigos traían celulares y prefirieron hacer fotos con los celulares que hacer las fotos con nosotros no pasa nada digo si los novios así quieren adelante se les invitó a hacer una sesión para que tuvieran fotos ya que estaba un un azul muy bonito pintando la turquesa pero no se dieron el tiempo ya cuando decidieron hacerlo ya no había luz nos dieron 15 minutos para la sesión y bueno pues estas fotos son las que las que les voy a mostrar que fueron muy pocas este y bueno la experiencia que nos nos queda a nosotros es que como nosotros como fotógrafos tratamos de darles consejos porque los novios son inexpertos es la primera vez que se casan pero a veces los novios no nos escuchan o no nos hacen caso porque nos piensan que nosotros no sabemos y la verdad es que pues nosotros también nada más nos casamos una vez pero cada ocho días estamos yendo a bodas cada ocho días estamos viendo los errores que tienen los novios los errores que tienen con las bengalas los errores que tienen este en muchos aspectos y creo que nosotros nosotros podemos ayudarles si ustedes obviamente nos dan la oportunidad este en esta boda bueno no nos asignaron un lugar tampoco no nos asignaron los alimentos y bueno pues eso eso demerita un poquito el rendimiento que podemos tener en una boda eso quiero que quede claro porque pues también nos desgastamos y sobre todo en una playa el desgaste físico es doble este el caminar por la arena todo eso hace que te desgastes un poquito más no este después de estar platicando con la wedding nos dieron el menú de niños que eran unos nuggets que la verdad pues no están padres este a mí no me gusta la catsup y les tuve que echar catsup pero bueno este pues de eso nada pues que bueno no pero el problema es de que nosotros no vamos a no rendimos igual y tampoco es de que estemos teniendo que rogarles para que nos den de comer no nosotros tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo tratamos de darles pues las mejores fotos y lo único que les pedimos es es eso no que que también se fijen en esa parte en esa parte de del que nosotros nos desplazamos hasta donde están ustedes este y bueno pues que sean un poquito más conscientes no y a veces los novios son conscientes pero se olvidan y nosotros por no querer causarles un problema con el wedding lo dejamos así pero creo que no está bien creo que si tenemos que hablar con los weddings al menos con mis novios con todos mis novios tengo toda la apertura y aún así a veces nos pasa nos ha pasado en algunas bodas este que no nos dan y pues ni modo no así es como como es esta chamba a veces comes a veces no comes pero sí sí quería hacerles hincapié este miguel fue de segunda cámara aquí van a ver las fotos de mi hijo pues para que vayan viendo y y pues ya suscríbanse al canal vamos a estar este subiendo material este sábado que viene tenemos una práctica tenemos una práctica en el seboruco parece ser en donde nos vamos a llevar a una novia que es del señor Luis Ibarra para hacerle unas fotos tras de tres yo voy a regalar una sesión tras de tres a mis suscriptores y a la gente que me siga este pero esto va a ser para la próxima semana vamos a tener varios sorteos porque vamos a ir en conjunto Oscar Escobedo Luis Ibarra y yo a hacer trash a regalar trash vamos a regalarlos vamos a practicar y ustedes se van a quedar con fotos de tres fotógrafos reconocidos vale entonces bueno pues eso es lo que me queda suscríbanse al canal para que estén informados de lo que vamos a hacer con esas sesiones trash sale bye vamos a ver Bueno, pues venimos llegando, Miguel se viene despertando y vamos llegando aquí a Colima. Vamos a una boda a las hadas aquí en Manzanillo, pero vamos a hacer una parada técnica para conocer, bueno, para visitar albringas. Compañero de la prepa y oriundo de Paseos de Churubusco y ahora oriundo de Colima. Son las 4.40 de la tarde, nos quedamos a llegar a las 5, llegamos 20 minutos antes y bueno, estamos aquí en Las Brisas. Esta es la boda de Ixel Partida, que nos contrató exclusivamente nada más para foto. Y bueno, pues estamos aquí en Las Brisas, hace mucho que no veníamos aquí. Está muy bonito el lugar, está pues todo de blanco, ya saben. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. La ceremonia va a ser aquí, todo va a ser aquí adentro. Entonces no tenemos ningún problema por salir al pueblo y regresar. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va a ser aquí. Vamos a ver qué tal nos va a ser aquí. Gracias por ver el video. Bueno, pues estamos aquí en Manzanillo. ¿Y qué tal está la cena Miguel? Bueno, pues es un pedo lo de la cena en los hoteles. Creo que sí es algo que tenemos que checar muy bien en el contrato, porque aunque nosotros viene por contrato, los novios nunca le dicen a los planners de hotel y bueno, pues ni modo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.